Las violaciones, las agresiones sexuales en la República Dominicana cada día aumentan. Esta semana en esta ciudad más de cinco personas han sido apresadas, acusados supuestamente de violar a mujeres y a menores de edad. Quiero comenzar con un padre que está denunciando que su hija está siendo violada supuestamente desde los 12 años, ahora ella tiene 14 y él narra cómo ocurrieron los hechos. ¿Y cómo se da usted cuenta de eso? Ella le confesó a otra niña y la niña le dijo a otra persona. ¿Esa persona que le está haciendo eso a su niña, quién es esa persona? Alfredo, no sé el apellido de él. ¿Dónde reside él, Alfredo? Viva al lado de mi casa, vivía y tan pronto yo me di cuenta, me dio la casa. ¿Él tiene que edad, Alfredo? De 35 a 40 años. ¿A 40 años? Sí. ¿Y cómo le hacía esto a su hijo? ¿Usted se le trabaja y le dejaba sola? Ya la niña. Ya la niña a trabajar, yo por la niña y la esposa por otro. Y quedaba a la dos niñas sola y él y la llamaba. ¿A la de 12 años la llamaba? Sí. ¿Que tenía 12 años cuando eso? Sí. Ahora tiene 14. Sí, él mismo dice que tiene dos años bregando con él. ¿Usted me dice que el señor está preso ya? Sí, está preso. ¿Dónde lo apresaron a él? Sí, ya, Rosa 3. ¿Usted como padre de la niña, ¿qué pide usted? Justicia. Yo pido justicia. ¿Usted pide justicia ahí? Sí, hasta la última consecuencia. ¿El nombre ha sido cuál es, mi señor? Sí, yo he elegido Abreu Pinano. ¿Por qué esto sucedió? ¿Dónde, repítame? Villarrosa 3, Villarrosa 2. Estoy sin fuego. ¿Y la niña qué le dice a usted? ¿Qué le ha confesado a ella a usted? Yo no le hago muchas preguntas a ella porque la niña es como si fuera especial. La niña tuvo una enfermedad y tiene la mente retrasada. Yo no trato de presionar. Caramba, ¿eh? Caramba, ¿eh? ¿Usted qué le pide a tu padre? ¿Que dejan a sus niñas solas? Así, en lugares... No, que tengan más precaución. Oye. Pero yo la dejaba sola, pero con la puerta cerrada. Y él la llamaba. Y la niña, con la mente retrasada, le abrió la puerta y salió. Oye. Ok. Él supuestamente le decía, somos novios, eso no es nada, eso no es nada. Después ya puede ser cualquier cosa con él, porque son novios. ¿De qué era novio, le decía? Un señor que ha sido de 40 años, ella con 12 años. ¿De qué era novio? Sí, aproximadamente en 40 años. Caramba, ¿eh? Sí. Wow. Pues está bien, mi señor. Respítame el lugar. ¿Dónde fue que pasó esto? Villarrosa 2. Está bien, está bien, mi señor. Muchas gracias. Ok, ya lo que está. Está bien. También damos seguimiento al caso de este joven licenciado en enfermería. Él está siendo acusado de violación. Sin embargo, dice que no, que a él no le gustan las mujeres y que quieren hacerle un daño con esto. Y por eso él está denunciando la siguiente situación. Explíquenos qué es lo que ha pasado contigo. Me están acusando de violación a una mujer, cosa que conmigo eso no va en ninguno de los sentidos. La madre de la dichosa violada, lo que dice que ella quiere que mi mamá y yo perdamos la casa, que yo pierda mi trabajo, que yo pierda mi vida. Como ella nunca se ha esforzado en ser alguien en la vida, le molesta que el otro sea alguien. ¿Por qué tú crees que este quiere hacerte daño, hermano? Claro, porque la prueba de la nota de voz que ella ha dicho, ella estaba casada con mi primo y como mi primo nunca le dio lo que ella quería, que ella lo que quería era una casa, mi primo se casó con otra y la dejó a ella sin nada. Entonces ella ha tenido siempre ese remitente contra mi familia y ese odio. Yo tengo la nota de voz que lo prueban de todo lo que ella dice y donde se ve el odio que ella tiene. ¿Cómo te ha afectado a ti como profesional? Bastante. Su abogada fue sin ser ninguna jueza, fue a mi lugar de trabajo y me hizo pasar una vergüenza que usted no se imagina. Aparte dejarme impaciente botado y sacarme como un delincuente de aquel lugar. ¿Qué tú le dirías ahora mismo a tus compañeros que te conocen y saben el tipo de persona que tú eres? Todo el que me conoce sabe quién yo soy. Todo el que me conoce sabe quién yo soy y sabe muy bien que a mí no me interesa. No es que yo le tenga odio a las mujeres, pero a mí no me interesa a las mujeres. ¿Cuál es la profesión tuya? ¿Cuál es? Yo soy enfermero y estudiante de medicina. ¿En qué área? En el área oncológica. Yo trabajo en el Instituto Oncológico de aquí de Santiago. ¿En nombre tuyo?